Estoy acá filmando Allá, no, pero está con el Está con este Con el hombro nada más que afuera Me voy a poner, hoy día voy a hacer algo Que nunca he hecho en mi vida, me voy a poner Mis dos vacunas puntas Nunca he hecho la prueba, voy a ver como Se me hicieron acá, no pasa nada Me voy a poner la vacuna de la hepatitis D La segunda y la primera del tétano Yo me hicieron que no pasa nada Así que voy a confiar en mi cuerpo Voy a hacer algo que nunca he hecho en mi vida Me voy a poner las dos vacunas puntas Están preparando aquí la vacuna Estoy acá en el centro, en el hospital de Evitarte Acá la señorita está La señorita está preparando la vacuna Yo estoy tranquilamente ahí esperando Tranquilamente Hasta aquí Ya Buena ¿No te pido grabar? Voy a mountain Vamos a pagar Vamos a pagar Vamos a pagar Loاء